Bueno si me voy te quedas con la crema ¿Cómo? Tú no te vas a ir Si me voy te quedas con la crema No, tú no te vas a ir Que bueno amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Lupillo Rivera diciéndole a Leska Que si se va que se quede con la crema Esa famosa crema de dos mil dólares Que como sabemos causó mucha controversia Hace un par de semanas cuando salió Ariadna Pero bueno lo que dice Lupillo Que si se va que a Leska se la quede Pero lo raro es que supuestamente era para todo el cuarto Entonces ¿Por qué se la da a Leska ahora? No entendí como dicen ellos Era para que se hubiera quedado para todo el cuarto Supuestamente así quedaron cuando se la regresó Ariadna Ok me la quedo pero igual no te vas a ir Me la quedo porque me la va a colocar hasta el día final Ese día final Y bueno ahí nada desinteresada Leska dice que está bien que se la queda Pero que él no se va a ir Entonces dice que sí Que le gusta la crema Y que se la va a poner hasta la final Porque siente que le da buena suerte Pero esa cremita me da como Me da suerte Y pues como les digo Ahora resulta que la crema se la va a quedar a Leska Pero bueno Si Si llega Clovis Y le lanza nuevamente flores a Leska Le voy a decir Lupillo No devuélveme la crema Ya no es tuya Si tienes dignidad devuélveme la crema que te regalé Pero bueno Eso es lo que estaban diciendo aquí Al parecer a Leska se va a quedar con esa cremita De dos mil dólares Pero bueno Le dice a Leska que se la queda Pero que sabe que Lupillo no se va a ir Y es la realidad No se va a ir Pero Lupillo está preocupado Cabe mencionar Con todo lo que pasó el día de hoy De que fueron Le gritaron en apoyo a Romé Fueron Le lanzaron flores en helicóptero a Romé Entonces de cierta manera Lupillo está preocupado De que se vaya eliminado Por eso es que le dice ahí a Leska Que si se va que le deja la crema ¿Quién se irá a ir? Y pues ahí pregunta Lupillo Rivera Que quién se irá a ir Y a Leska enseguida Hace señas de que Romé Porque como sabemos Romé es el objetivo directo Ahorita de Lupillo Rivera Y bueno Insinúan que él será El que se va Pero bueno ¿Qué opinas al respecto De este regalito De la crema De doscientos mil dólares De doscientos mil dólares De dos mil dólares Yo estoy hasta Imaginando el premio Este El premio de dos mil dólares De esa crema Especial para la cara Que rejuvenece Que tiene caviar Se la va a quedar A Leska Genesis Ya lo declaró ahí Lupillo Rivera Y pues como les digo Está preocupado Ya que incluso Hasta él mismo se pregunta Que quién irá A salir eliminado Como les digo El eliminado Está entre Pablo y Patricia Entonces Vaya Estamos esperando Solamente el momento Ya de la gala Estamos A A dos horas Dos horas De que comience esta gala Y veamos Quién sería El eliminado De la semana